Música Para llevarle comida, lo que podamos llevarle a los presos, a los que más necesiten Hay mucha gente que estamos, y a llevarle la palabra principalmente, llevarle el mensaje Y después entregarle la comida, porque hay gente que lo necesita El mensaje lo necesitan y la comida también Entonces tenemos el ministerio para llevarle eso ¿Qué le traen el día de hoy? Por hoy le traemos refrescos, biligues, pan, masita Muchísimas cositas tenemos ahí dentro para entregárselas a ellos Muchas gracias En el nombre de Dios ¿Esta iglesia pertenece? Nosotros pertenecemos La iglesia mentumoria, con temor de libertad de los castillos Nuestra pastora santa de la cruz, los castillos de la toma ¿Y usted hermano, qué tiene que decir? Bueno, yo vengo de parte de Dios primeramente Le doy las gracias a Jehová del Cielo Le sirvo a Dios viviente Así nosotros también esperamos que usted dame mujer de él Le traemos un hombre Le traemos un saludo a ellos A los que están aquí presos Que esto es una cosa de Dios Que Dios nos envía a nosotros A traer las palabras, mensajes A los que lo necesitan Porque dice las palabras No los enfermos Los sanos no necesitan medicina Si no los enfermos Entonces nosotros venimos a llevar las palabras Y luego darles sobre su alimento Muchas gracias Hermano, tu palabra Yo me congrego en la iglesia Libertad de los Cautivos Los satillos Mi pastora es Santa de la Cruz El nombre mío es Guzmán Me congrego en la iglesia Libertad de los Cautivos Para servirle a Jesús El ministerio de nosotros Es para nosotros Darles a los que necesitan Visitar la cárcel Los presos Y llevarles la palabra Hoy le traemos Refresco Le traemos pan Y masita Para que Dios nos siga fortaleciendo Para seguir adelante En el nombre de Jesús Ok, muchas gracias Amén, amén, amén Gracias Venga, venga Música 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 Música